Coches versus 500 personas de locos Ojo, a ver, Dios la que se ha liado a 45 dólares Chevrolet, venga va, vamos a ver Pero ahí hasta muerto está el apuntador, por Dios Lamborghini, ojo que estaba de bocas, o sea Menos mal que no son personas de verdad Es que, mira, con coche de Fortnite, vamos Vamos, vamos, venga va El Pagani me encanta, ojo, lo pasa, lo pasa Casi, casi, casi suspendido Venga, venga, el Nissan GTR, venga Nissan, vamos Nissan Se los están cargando a todos No hay ninguno que pasará limpio El Tesla, ¿no vuelas? ¿Por qué no vuelas ahora? Menudo viaje, por Dios Vamos, su prita, vamos su prita Tampoco, madre mía, este es que está escupido y todo Es escupido Con el EGESI, ojo, este sí que llega, este sí que llega A prueba, ha probado, sí, grande Bugatti, vamos Bugatti, grande Dos